¡Alegría! Quiero olvidar este amor que tanto me hace llorar Corrar de mi corazón esta condena fatal No he herido el corazón de tanta pena y dolor Este amor traicionero me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor para espantarte mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor para espantarte mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar ¡Alegría! Seguimos siendo los amos del ritmo Quiero olvidar este amor que tanto me hace llorar Morrar de mi corazón esta condena fatal Tengo herido el corazón de tanta pena y dolor Este amor traicionero que me ha pagado muy mal Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Tengo herido el corazón, amigo por favor traigan más cerveza Quiero tomar, solo tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar Para encontrar un nuevo amor, para espantar de mi vida el dolor Para curar el corazón cerveza quiero tomar ¡Gracias por ver! ¡Gracias!